Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Me viene el suequito, le decía mi abuela a su zapato cuando no le hacía caso y me tiraba el suequito desde lejos. Tenía una puntería impresionante. Me acuerdo cuando papá me contó que su mamá le pidió que le haga un mandado y él no le hacía caso. Algo muy parecido a mi hijo Bastian. Dice que su mamá, una mamá paraguaya, ahí en Chaco, agarró enojada, salió corriendo de la cocina. Él sabía que se venía un terremoto. ¡Desobediente! Le grita, ¿verdad? Se va corriendo él para escapar si un pomelo así grande le tira. Dice que le pegó en la espalda y le atoró, ¿verdad? Una cosa increíble. Esas historias de desobediencia que creo que todos tenemos en nuestra vida. Cuando hablamos de obediencia, pareciera ser, y esto lo he escuchado mucho, escuchamos la siguiente frase, Hacé nomás caso, ¿verdad? Cuando alguien te dice algo, hacé nomás caso. Eso es ser obediente, ¿verdad? Tu pastor te dice algo y vos hacés nomás caso. Así, a rasga tabla, sin cuestionar. Y pareciera ser que eso es obediencia. Y si bien es en parte lo que significa obediencia, acatar una orden, no es del todo realmente según lo que la Biblia nos va a revelar en esta noche. La Biblia cuando habla de obediencia, habla de algo mucho más profundo que acatar una orden. Y lo vamos a estudiar el día de hoy. Es muy interesante. Y de verdad que esta noche, escuchen, de verdad que esta noche y los que están escuchando ahí por Instagram o por YouTube, vas a tener que tomar una decisión. No vas a salir con excusas. Dios nos va a acercar, nos va a poner entre la espada y la pared en esta noche para determinarnos realmente si seremos obedientes y generaremos bendición o seremos desobedientes, seguiremos caminando neciamente por la vida y sin entendimiento. Ahí ya tiré una pista, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Vaya conmigo a ese pasaje. Deuteronomio capítulo 6. Bastantes pasajes. Tenemos para esta noche. Capítulo 6, versículo 4 al 9. Dice en la versión NTV. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios, de memoria, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos, una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Este mismo pasaje encontramos en el libro de Marcos capítulo 12, 29 al 31. Donde un maestro de la ley le pregunta a Jesús acerca de cuál era el mandamiento más importante. Y en Marcos 12, 29 al 31. Jesús responde lo siguiente. El mandamiento más importante es. Escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Acá el maestro está afirmando algo que ya se dijo en Deuteronomio. Que ya estaba ahí en la Torá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Y remata diciendo. El segundo es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Ningún otro. Hay otro pasaje donde dice. La ley y los profetas se resumen esto. ¿Querés zafar de leer todos los mandamientos? No sé cuántas centenares de leyes. ¿Querés resumir todo en dos cosas? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu ser. Y amar a tu prójimo como a vos mismo. Ahí se resume todo. Ahí está todo. Sencillo. Ahora. Esta semana. Cuando retumbó en mi mente la palabra obediencia. Cuando comencé a orar y a preguntarle a Dios. ¿Qué es lo que Él quería? Comunicar a su pueblo. A este grupo de personas. Quizás a muchos que van a escuchar. Días después en YouTube. ¿Qué es lo que Él quería hablar a su pueblo? Me venía obediencia. 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 Yo escuché muchos mensajes acerca de obediencia. Podría haber hurgado ahí por YouTube. O ahí por Google. ¿Verdad? Y bajarme unos bosquejos y ya está. Sencillo. Pero entendía en mi corazón que Dios quería hablarme de algo. Cuando. No sé cómo es contigo. Conmigo funciona así. Cuando hay una palabra que retumba en mi mente. Así. Boom. Y no sale. 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 Y no pienso en otra cosa más que en eso. Yo entiendo que Dios quiere agarrar esa palabra. Desmenuzarla. Y enseñarme algo. Y cuando. Comencé a buscar. La palabra obediencia en la Biblia. Me encuentro. Con una palabra en hebreo. Que es. Shema. Para los que anotan. Shema. Así como un porteño. Shema. ¿Verdad? S-H-E-M-A. Shema. Acento en la A al final. Shema no se puede traducir literalmente. Como obediencia. Es imposible traducir esta palabra literalmente, directamente al español. No significa solamente obedecer. Y esto a mí, ya cuando agarré acá y leí este concepto dije, ah, señor, ahí está. Tú me querés hablar algo demasiado profundo, ¿verdad? Shema es. Presta atención. Presta atención. Y actúa luego apropiadamente. Obediencia en la Biblia. Es escuchar con atención. Prestar atención. Al mandato. A la palabra. A la orden. Al versículo. A lo que Dios está hablando. Prestar atención. Sacar tiempo para escuchar. Y luego de eso. De acuerdo a lo que escuchamos. Actuar apropiadamente. Me recuerda la palabra responsabilidad. Responsabilidad es habilidad de responder. Obediencia. Es algo mucho más profundo en la Biblia. De lo que imaginamos. No es recibir una orden simplemente y hacerla. No. Es mucho más que eso. Y lo vamos a desglosar en esta noche. El Shema. Escuchen. Es el título de una oración que los judíos recitan dos veces al día. Cada mañana y cada tarde. Esta oración a menudo considerada la oración más importante en el judaísmo. Escuchen. Se toma de las escrituras y se compone de Deuteronomio 6, 4 al 9. Deuteronomio 11, 13 al 21. Y números 15, 37 al 41. Estas recitaciones de las escrituras están destinadas a expresar un compromiso de lealtad. Escuchen. Esto es tremendo. Para mantener el pacto con Dios al amarlo completamente. Obedecer sus caminos y enseñar a los niños a hacer lo mismo. ¿Cuántos quieren ser obedientes? ¿Cuántos padres quieren ser obedientes? No tiene que ver solamente contigo. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Y va a tus generaciones. La oración se llama Shema. Porque Shema es la primera palabra de la oración en hebreo. No significa simplemente escuchar. Como cuando los oídos que perciben el sonido y el cerebro procesan la información. Shema significa escuchar, prestar atención y responder con acción apropiadamente. De acuerdo a lo que se ha escuchado. Esta oración dos veces al día. Llama a los judíos a vivir su compromiso con Dios. Poniendo en práctica su amor por Él. Dos veces al día. Ellos se llaman a meditar y a reflexionar. Con una actitud reverente y de obediencia a Dios. Nosotros cuántas veces al día tomamos el tiempo para aclamarle a Dios y pedirle Señor quiero ser obediente. ¿Cuántas cosas pediste esta semana? ¿Cuántas cosas clamaste el último mes? ¿En algún momento te encontraste pidiendo ser obediente? Porque créeme que el simple hecho de clamar por obediencia, clamar por santidad nos resume un montón de dolores de cabeza. Te resume un montón de oraciones. Simplemente decir Señor quiero ser obediente. Ahí está. Ahí se resume todo. Ya no hace falta que pidas más nada después. Porque al ser obediente toda la bendición de Dios se te revela. Toda la bendición de Dios viene sobre vos. Es algo tremendo. Comenzá a anhelar en tu corazón ser un hijo obediente. Escuchen. No cualquiera puede obedecer. No cualquiera. Ese nomás es el tema. No cualquiera. Solamente pueden obedecer aquellos que escuchan la voz de Dios. ¿Saben por qué lo digo? Porque yo me crié en la iglesia. Siempre lo digo. Siempre lo digo. Y amo a la iglesia del Señor. Amo, amo. Inclusive con todas las mañas que tenemos, que tenemos como pueblo de Cristo. Igual. Yo amo, amo a la iglesia del Señor. Así que no critico desde afuera sino desde adentro. ¿Cuántas veces nos encontramos diciendo Dios me dijo? Dios me dijo. Ay, si Dios te dijo nadie te puede decir nada porque Dios te dijo. Yo tengo amigos y yo mismo he caído en eso. Dios me dijo de armar una banda. La banda, chico. Por más que cueste trabajo y todo, pero vos te das cuenta que se está esforzando demasiado y no logra resultados. Como que puede decir, no, pero hay una prueba de fe. Bueno, pero pasaron cinco años, diez años, quince años. Sigue en el mismo lugar. No progresa, no hay progreso. Pero Dios le dijo. Y después abandona. Porque Dios le dijo que abandone. Y Dios me dijo. Y Dios me dijo que me ponga de novio. Y ahora Dios me dice que corte con mi novia. Y no porque Dios me dijo que quería tratar conmigo. Por eso Él me dijo que me ponga de novio. Ah, y la arreglamos ahí. Todo impresionante. Como grandes evangélicos de añares y calientabancos, somos espectaculares para ocultar nuestros errores y nuestra falta de obediencia con Él. Dios me dijo. Yo no voy a pedir que nadie levante la mano porque yo creo que todos acá en algún momento han caído en el Dios me dijo. Dios me dijo que saca un préstamo. Después no puede pagar. Si Dios te dijo algo, Dios va a proveer para eso. Dios va a abrir las puertas para eso. No sé, trasladar el Dios me dijo para el área que vos sabés que tenés que trasladar. Tenés que asegurarte de que realmente Dios te está hablando. ¿Cuáles son los filtros para darme cuenta de que Dios me está hablando? Número uno, leer la palabra de Dios. Tenés que leer la Biblia. No porque yo soñé que no, no. Yo soñé. Bajá tu sueño y los dragones y los demonios y los ejércitos del infierno. Todo, todo, todo eso de Marvel. Bájalo a la palabra de Dios. Acá, este es tu fundamento. Bájalo a la Biblia. No porque yo soñé. Porque un profeta vino y me dijo. Never. No. Un profeta una vez llevado por las emociones. Le dicen profeta, ¿verdad? Vino acá en Lambaré. Acá, Lambaré. No, un par de kilómetros. Y ahí emocionado. Habían dos personas abrazadas. Un muchacho y una muchacha. Y él viene y dice. En el nombre de Jesús. Aleluya, ustedes. Dios les llamó para casarse. Le miraron así los dos, ¿verdad? Eran hermanos. Lo más loco, ¿sabes qué es? Sí. Se casaron. Y a los dos meses entraron en crisis. Se dieron cuenta que no funcionaba la cosa. Que nada que ver. ¿Cómo? Hicieron caso al profeta. Porque el profeta habla de parte de Dios. ¿Verdad? Amén. ¿Verdad? El profeta te dice. Amén. No, eso no es obediencia. Debe estar atención. Debe estar atención. Para no comerte el viaje. ¿Sabe cuánta gente se come tantos viajes en el día de hoy? Con ideas y pensamientos de hombres. Que disfrazan la palabra de Dios. Y hacen realmente lo que está en su corazón. Hombres llenos de codicia. Que engañan a muchos. ¿Qué ocurre? Y nos dicen. Tenés que estar en sujeción. Tenés que obedecer. Porque yo soy tu pastor. Porque yo soy tu líder. Pero si no estás sujeto a la palabra. No te voy a hacer caso. Otro filtro para darte cuenta que Dios te está hablando. La palabra dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Tenés que rodearte de personas que te van a bendecir. Tenés que rodearte no de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco si podés. Pastores, amigos. Gente íntima que te va a escuchar. Y que te va a aconsejar. De acuerdo a la palabra de Dios. Gente que te ama. Y número tres. Que pase por el filtro del tiempo. No te apures. No te apures. Que pase por el filtro del tiempo. Dios me dijo. Y nos encontramos haciendo cosas. Que Dios nunca nos llamó a hacer. El Salmo 127, versículo 1. Dice. Si el Señor no construye la casa. El trabajo de los constructores. Es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad. Protegerla con guardias. No sirve. Para nada. Gente que se encuentra construyendo algo. Que Dios nunca le llamó. Y se quejan porque no le salen las cosas. El que tiene oídos para oír. Oiga. Gente que se encuentra haciendo alianzas. Económicas. Económicas. Y Dios nunca te dijo que lo hagas. Nunca pusiste el filtro de. Dios me está hablando esto. Dios me dijo que lo haga. Si a simple vista parece un gran negocio. Pero Dios me está diciendo que lo haga. Voy a consultar con mis pastores. Con gente entendida. En lo económico. De acuerdo a los negocios. Voy a consultar. En la multitud de consejeros. Está la sabiduría. Porque yo quiero asegurarme. De ser obediente a Dios. Porque si no. Me voy a encontrar. Entregando mi fuerza. En lugares. Donde Dios nunca me llamó. Construyendo. Donde Dios nunca me llamó. Y posiblemente. Construyendo algo. Que Dios quiere destruir. El Dios me dijo. Esta es la otra. El Dios me dijo. Y Dios te dijo. Y Dios te habló. Y Terremil confirmó. Pero todavía no hiciste caso. Ya te lo confirmó. Ya te dijo. No te puede mandar el arcángel Gabriel. Para aparecerte ahí. ¿Verdad? Y acá les agarro a más de uno. No. Por eso pastor. Yo pido señales. ¿Señales? ¿Sabes quién pide señales? El que no conoce a Dios. Esa persona pide señales. Si mi esposa ahora me llama por teléfono a mí. Y me dice. Hola mi amor. Me presento. Yo soy Daniela Sanhuesa. De Cariasich. Soy tu esposa. ¿Sabes? Y tu número de documento. Yo empiezo a dudar. ¿Verdad? Porque soy re dudoso. Y tu número de documento. ¿Cuál es? Y de dónde venís. Y cuándo nos conocimos. Yo no voy a hacer eso. Al momento que me llama. Yo voy a saber que es mi esposa. Por su tono de voz. Me conozco. No le pido señales. Conozco su voz. Sí, pero Gedeón. Gedeón no le conocía a Dios. No te compare con Gedeón. Sí, mis padres me contaron. Nos han contado de ti. Que hiciste milagros en el pasado. Y que diste grandes promesas al pueblo. Y mira cómo estamos ahora. Si nuestros padres nos contaron de vos. Pero Gedeón no lo conocía. Por eso puso pruebas. Y Dios en su misericordia. En su amor. Le probó que era él mismo. Señor, si es mi novia. La que va a ser mi novia. Que esta noche en el nombre de Jesús. Y ayuna siete días. Siete días ayunando el tipo. Flaco está. Él quiere casarse. Si es mi novia, Señor. En el nombre de Jesús. Que hoy traiga un cinto dorado. Y un zapato verde. En el nombre de Jesús. Ustedes se ríen. Pero yo he escuchado cada cosa, hermano. Cada cosa escuché de verdad. Debo decir, no puede ser. Me está cargando, ¿verdad? Hay gente que se prende. De textos. Un texto sin un contexto es un pretexto. Nos prendemos de cosas. Dios me dijo, pero aún no le hice caso. Dios me dijo que perdone. Pero todavía no perdoné. Dios me dijo que suelte. Pero todavía no solté. Dios me dijo que me comprometa. Pero todavía no me comprometí. Dios me dijo que sirva en la iglesia. Pero todavía no. Viste que yo. Yo acá nomás. Perfil bajo. Falsa humildad. Orgullo. No, todavía no. Ahí tranquilo nomás. Yo no voy a forzar las cosas. Te vas secando. Y sentís que tus oraciones. No pasan del techo. Y sentís que hay cosas que no salen. Es que Dios te llamó a un compromiso. Es que Dios está hablando a tu corazón. Que hagas de una vez por todas lo que Él ya te dijo que tenías que hacer. Pero te cuesta. Te cuesta perdonar a tu papá que te dejó. Te cuesta perdonar a tu esposo que te engañó. Te cuesta perdonar a tu esposa que te engañó. Te cuesta perdonar al hombre que te golpeó. Te cuesta perdonar a la persona, a esa mujer que te engañó. Que te avergonzó, que te deshonró. Te cuesta. Te cuesta. Porque vos tenés razón de estar mal. Vos tenés razón de estar dolida. Tenés razón de estar dolido. Y sabes que si tenés razón Pero por encima de tu razón Está la perfecta voluntad de Dios para vos Que es perdonar Y que toda raíz de amargura se seque Y no crezca en tu corazón La obediencia tardía También es desobediencia Mi mamá me torturaba con eso Si me estaba mirando mi mamá, un besito Me torturaste mucho, mami Yo jugando ahí en el Sega Genesis Muchos de los adolescentes no saben lo que es ¿What? ¿Verdad? Jugando ahí al FIFA Soccer 96 ¿Verdad? Divirtiéndome Mi mamá me decía Anda a buscar un kilo de pan Un kilo de tomate Una docena de bananas Ah, mami Anda, dale Dale, que tengo que cocinar Dale, anda Ya voy enseguida mamá Y desde el fondo se escuchaba Y levantaba su voz Este ese de tu mamá Te entra hasta lo profundo Te hace un zarambí adentro ¿Verdad? La obediencia tardía Desobediencia Yo automáticamente estaba jugando así Desobediencia Tenía que obedecer Me torturaba Anda papito Me decía mi abuela Hacele caso a tu mamá Mi amor Porque en la obediencia Está la bendición Hacele caso a tu mamá Me torturaba con eso Nos excusamos Como estamos en desobediencia Nos excusamos con frases como ¿Eh? ¿Quién nos falla? Cuando tengo consejería Con algunos Vienen arrepentidos Cuentan su macana ¿Verdad? Pero antes de contar Sus macanas Dicen Bueno, nadie es perfecto ¿Verdad? Está levantando Una carpita ahí Todos los pastores Actúan igual Todos los pastores Vamos a hacer lo mismo No, claro que no Claro Pero todos los pastores Nos damos cuenta De que estás levantando Un gran muro Llamado excusa Todos Perdón Pero es así La próxima que Cualquier pastor O consejero te diga No, claro que sí Todos son imperfectos Claro O tenés que saber que Te está dando la razón Pero ya por dentro Dijo Este viene con excusa Nadie es perfecto Tenés que confiar Tenés que relacionarte Con las personas De la fe Con la comunidad De la fe Desarrollar relaciones Sanas con los hermanos No, no Maldito el hombre Que confía en el hombre Yo no confío en nadie En nadie luego confío yo Pero la palabra de Dios Nos insta Que nos relacionemos Que desarrollemos confianza Nos ayudemos unos a otros Sí Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Después se queja De que está sola De que está sola Me siento sola Nadie me llama Nadie me dice Ay Claro En los mínimos detalles Vemos la obediencia O la desobediencia Aquellos que caen a menudo En pecado Y que les gusta el pecado ¿Saben lo que dicen? Eh hermano La carne es débil Versículo bíblico En la Biblia está En la Biblia está Contigo en la tele Sí pero la carne es débil La carne es débil No progresan Y así con versículos bíblicos Nos vamos desligando De responsabilidad Estamos escuchando Lo que Dios quiere Pero no tenemos La capacidad de responder Apropiadamente Eso es Desobediencia Pero muchos Se jactan De que escuchan a Dios Ese otro grupo de personas Te enseñan la Biblia De pe a pa Hermano querido Son maestros bíblicos Te la enseñan De pe a pa Pero su vida No condice Con lo que ellos Tienen como conocimiento ¿Escuchan a Dios? Sí escuchan a Dios ¿Responden apropiadamente? No Entonces que son Desobedientes Esta es la obediencia Bíblica Avanzamos Las ramificaciones De la desobediencia Son letales El Salmo capítulo 32 Versículo 10 Tenés que memorizar Este versículo Porque es cortito Es cortito Salmos 32 Versículo 10 ¿Qué dice? Muchos dolores Hay para el impío Va de vuelta Muchos dolores Hay para el impío Salmos 32 10 Muchos dolores Hay para el impío Impío es aquel Que no cree Creer en la Biblia No es simplemente creer Si yo creo en Dios No Creer en la Biblia Es Creo en lo que me está diciendo Voy a caminar de acuerdo A lo que me está diciendo Acá la Biblia dice Muchos dolores hay Para el impío Para el desobediente Para el que está Escuchando la palabra Para el que está Recibiendo un mandato Para el que está Recibiendo en su corazón Un deseo de Dios Pero dice Es bíblico Dios me está hablando No le voy a hacer caso Con su vida No le hace caso Y luego sufre Escuchen aquellos Que han nacido En familia de padres separados Padres separados Que conocían a Dios Que escucharon Con el mensaje Del evangelio Y que aún así Se han separado No estoy juzgando A nadie Estoy hablando De unirse En yugo desigual Cuando Dios Siempre te avisó Desde un principio Que Él no aprobaba Esa relación El pastor El pastor Pepi Un día Me dijo algo Que me voló Los sesos Me dijo Eric A los que son hijos A los que son guiados Por el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Les avisa Siempre Siempre De una u otra manera Él se encarga Con sus hijos Con los que son guiados Por su Espíritu El Espíritu de Dios Se encarga De confirmarles De enseñarles De alguna u otra forma Les avisó Vos sabés que hablando Con muchos amigos Que tengo Que han pasado Por este desierto Del divorcio Con todo el dolor Del mundo Y claro que si Los vamos a levantar Y claro que si Los vamos a restaurar Y claro que si Los vamos a abrazar Y amar Ellos me dicen O ellas Yo me aviso Dios me dijo Pero yo estaba Tan enamorada Con las mariposas Y no hice caso Mis líderes me dijeron Mis pastores me dijeron Yo tengo que contar Yo me crié En familia De padres separados Amo Con todas mis fuerzas A mi papá Y amo con todas Mis fuerzas A mi mamá Los amo A los dos por igual Y lo que ellos pasaron Yo no tengo la culpa Los amo A los dos por igual Para mi nunca ocurrió nada Pero en realidad si ¿Me estoy explicando? Es raro lo que estoy hablando Nunca reclamé nada Nunca eché en cara Nunca eché en cara nada Porque yo lo amo Es mi viejito Mi papito No sé cómo explicarlo Lo amo Me escribió hace un tiempo atrás Y me dijo Hijo ¿Cómo quisiera volver el tiempo atrás Y cambiar tantas cosas? Pero no puedo Le dije Papá No podés volver atrás Y hacer un nuevo comienzo Pero si desde hoy Comenzar a escribir un nuevo final Yo te amo Mi hermana te ama Tenés tus nietos Amalos Aprovechalos Viajá acá a Paraguay Vos sos medio paraguayo También aparte Papá Olvídate del pasado Caminemos hacia adelante Ahora Yo sufrí la ausencia Las ramificaciones De la desobediencia Pueden durar mucho tiempo Yo te doy este ejemplo De mi casa Y luego te doy Ejemplos de la Biblia A mis 22 años Me estaba por casar Con Me casé Con quien es mi esposa hoy Tengo tres hijos hermosos Yo me casaba sábado 6 de febrero 2010 Estaba todo así Viento en popa Todo marchando Estábamos todos flotando ¿Verdad? La familia de mi esposa Vino de Chile Amigos de Chile Disfrutando Era como la fiesta De Israel Todos los días Era fiesta Hasta el matrimonio Que fue fiesta también Todos los días Comer algo especial Pasear Que lindo ¿Verdad? Papeles de aquí para allá Pura emoción Lunes Lunes Yo sábado Me he casado Lunes Me voy a la casa de papá 22 años 22 años Llega una 4x4 Vibros polarizados Se bajan dos hombres De negro Uno con una carpeta Justo llega la esposa de papá Olga A quien amo con todo mi ser Le amo Ella recibe una hoja Yo la estoy viendo Desde la cocina La estoy viendo Recibe la hoja Se da vuelta Desencajada Y comienza a llorar Y entra Nos mira a nosotros Hola Le saludo yo Hola Y le mira a mi viejo Y le dice Un juicio en tu contra Salió a favor de Mirta La mamá de los chicos Tenemos que pagar Tanto Están ahí Los fiscales Quieren embargar cosas Lunes Yo el sábado Me casaba Lunes 22 años Después No podía haber salido El juicio Después de casarme O un año Dos años Antes de casarme No Lunes Cinco días Para casarme Sale el juicio A favor de mamá Papá me mira Y me dice Quiero que le digas A tu mamá Que le odio Y no voy a estar En tu boda Te la hago corta Yo ese día Me di cuenta De la consecuencia De la desobediencia Porque estando De novia Le advirtieron Ella misma Lo cuenta Cinco veces Los pastores Mirta Fijate Ay pero una equivocación Un poquito De desobediencia A quien le hace mal Preguntale A Dani Eva Si no cuesta Fallar un poquito Una mordidita Una mordidita Salgan del huerto Caín dijo Le voy a ofrecer A Dios Un sacrificio Como el que yo quiero Si mis padres Me enseñaron Pero esto cuesta Mucho más Se lo voy a dar Como yo quiero Y Dios rechaza El sacrificio De Caín Caín se enoja Contra su hermano Y lo asesina Preguntémosle A Abraham Si no cuesta Equivocarse una vez Un poquito De placer Con Agar Y nació Ismael Y ahí están Los descendientes En Medio Oriente Que quieren explotar Todo el mundo Con bombas nucleares Seguimos sufriendo Hasta hoy Ramificaciones De la desobediencia No es broma Es tu vida Con Dios Vas a afectar A tu entorno Quiero que pienses Ahora Cuánta gente Desobediente Te afectó Tráelos a tu mente Tres Tres personas Dos Ya está Se hicieron mal Ahora quiero que pienses En tres personas Que te afectaron Para bien ¿Qué pesó más Al fin y al cabo? La desobediencia O la obediencia Muchos acá Están esta noche Escuchando la palabra De Dios Porque alguien Fue obediente Oró por vos Te predicó El mensaje Del evangelio Y hoy tenés El corazón Abierto De par en par Para obedecer A Dios La obediencia Siempre va a ser Más fuerte Que la desobediencia La Biblia dice Yo soy el que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la cuarta generación Pero los que bendicen A los míos Los bendigo Por mil generaciones Te conviene ser obediente Hacer un gran negocio Invertir en el reino Escucha con atención Las palabras de amor Que el Señor Te está dando esta noche Con cuerdas de amor Te está diciendo Ey Escuchame Te estoy hablando Pero me cuesta Perdonar Señor Hace una oración Ahora Ahora Hace esta oración Escucha No puedes creer Lo que acabas de orar No puedes creer Lo que acabas de orar Te sentís un hipócrita No Señor Dios te llamó A libertad Y Dios te llamó A confesar cosas Que aún no estás viviendo Diga el débil Fuerte soy El que no puede perdonar Confiese perdón Activa la obediencia Porque la obediencia Te conviene Nunca justifiques Una acción errónea Con una palabra de Dios Reconoce tu error Sé humilde Humíllate Y Dios te va a exaltar ¿Qué cosas te está hablando Dios en este tiempo? Tarea práctica Ahora Escribe tres cosas Que Dios te pidió En este tiempo Tres O una Escribí Trae a tu mente Respondete a vos mismo ¿Te dice caso? No todos pueden obedecer Solamente pueden obedecer Aquellos en primer lugar Que escuchan la voz de Dios Número dos Pueden obedecer Aquellos Que tienen la ayuda Del Espíritu Santo O en tu fuerza No vas a poder Si vos pensás ahora Sí Voy a hacerle caso a Dios En el nombre de Jesús Yo me comprometo ahora Para, para, para La Biblia dice Escucha con atención Para Tranquilo Porque demasiado tiempo Perdí Y quiero hacer cosas Para 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 Porque yo voy a servir a Dios Y voy a limpiar Y voy a hacer comida Marta Afanada Y turbada Estás Marta María escogió la mejor parte Se sentó a escuchar Para Jesús viene después de la muerte de Lázaro Y dice Muevan la piedra ¿Cómo señor? Muevan la piedra Marta Lleve ya señor Tiene olor Quiere que movamos la piedra Él apareció al cuarto día Sabían que las especias aromáticas Con que embalsamaban a los muertos Tenían una durabilidad de tres días Es decir Toda la pudredumbre del muerto No se sentía tanto Tres días Al cuarto día Ya ningún perfume resistía La pudredumbre El olor ¿Qué día apareció Jesús? Para que todos se den cuenta Que la fuerza humana y las estrategias humanas No sirven Lleven Ante el pecado Ante la muerte Pero el que es la resurrección y la vida Se paró ahí Y pidió Muevan la piedra Señor No te he dicho Ya no te dije No prestaste atención Marta No te dije que si crees Verás la gloria de Dios El que esté muerto El que esté muerto Vivirá en mí Aunque esté muerto Vivirá El que cree en mí Marta Si Señor Yo sé Que el que está muerto Va a resucitar en el día postrero No Marta Estoy hablando de otra cosa Muevan la piedra Marta cuestionando María Fue la que rompió El frasco El perfume En los pies de Jesús Preparándolo para su sepultura ¿A qué grupo querés pertenecer? La obediencia bíblica Escuchen esto Es tremendo Está ligada a una confianza en Dios Y es alimento Para nuestro espíritu ¿Has visto a una persona raquítica En lo espiritual? Es desobediente ¿Viste a una persona Que resplandece en lo espiritual? Que vos te das cuenta Que está llena de Dios Con todos sus defectos Todos sus errores Todas sus mañas Pero vos sabés Que está yendo Lento pero seguro Y boom 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 Está creciendo Está creciendo Está creciendo Está creciendo Está creciendo ¿Conocés gente así? Bien Esa persona está siendo obediente Pero su obediencia No viene de su fuerza Su obediencia Viene de una fuerza Del Espíritu de Dios Porque no es con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Dice el Señor Efesios capítulo 6 Versículo 10 Dice Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Fortaleceos en el Señor Yo estoy en el Señor Me fortalezco en el Señor Estoy en Él Mi plataforma de pelea Es su gloria Es su gracia Es su presencia Tengo garantizada la victoria Porque estoy en Él Soy más que vencedor Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza No de tu fuerza O de la mía Es su fuerza Vestidos con la armadura De Dios Dice el versículo 11 De Efesios capítulo 6 La armadura de quien? De Dios No es tu armadura Es la armadura de Él No te quieras poner la armadura De otros Ponete la armadura de Dios Sacate la tuya Ponete la armadura Que el Señor Tiene para vos La obediencia bíblica Está ligada A una confianza En Dios Y es alimento Para nuestro espíritu Juan capítulo 4 Versículo 32 Al 34 Voy a acelerar Porque quiero terminar en breve Tenemos que tomar una decisión esta noche Juan capítulo 4 Versículo 32 Al 34 Dice lo siguiente Jesús Les respondió Yo tengo una clase de alimento Que ustedes no conocen ¿Le habrá traído a alguien de comer Mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos Unos a otros Entonces Jesús explicó Mi alimento Consiste en hacer La voluntad de Dios Quien me envió Y en terminar Su obra Sin jactarte Sin jactarte Sin jactarte ¿Recordás alguna vez Que le hiciste caso a Dios? ¿Cómo te sentiste después? Explotaba el pecho ¿Verdad? ¡Wow! El efecto que trajo Esa obediencia a Dios No me descertes Me duele Pero voy a hacerlo No me gusta No estoy de acuerdo Pero voy a hacerlo Alimento Anotá ahí en tu cuaderno El plato más rico Es la obediencia Ahora la obediencia bíblica Está ligada A una confianza en Dios ¿A quién estoy obedeciendo? ¿Quién es ese Que me está Dando Una orden? ¿Quién es ese Que me está pidiendo Que haga algo? ¿Quién es? ¿Quién es? Es mi Padre ¿Puedo confiar En mi Padre Celestial? ¿Él es digno De mi confianza? Si ustedes Que son malos padres Saben dar buenas dádivas A sus hijos ¿Cuánto más Vuestro Padre Que está en el cielo No dará Lo que necesitan? ¿Es un Padre? Espera un poquito No estoy de acuerdo No me gusta A mi carne No le agrada Lo que me está pidiendo La palabra del Señor Lo que Dios Me está pidiendo ¿Quién me lo está pidiendo? Mi Padre Que dice En Jeremías 29.11 Yo sé muy bien Los planes que tengo Para ustedes Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles Un futuro Y una esperanza Él me quiere dar Bendición Él me quiere dar Un futuro Y una esperanza Él es digno De mi confianza Espera un poquito Este Padre Este Padre Celestial ¿Qué hizo por mí? Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha enviado A su único Hijo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Este Padre Me dio a su único Hijo Este Padre Quiere mi bien Este Padre Este Dios mío No es digno Es digno de mi confianza ¿Cómo no le voy a hacer caso? ¿Cómo no voy a prestar La atención Con devoción Si lo que me está diciendo Es para mi bien? Escúchame bien Lo que voy a decirte Muchas veces La voz de Dios Cobra el tono De tu papá De tu mamá El tono de voz La voz de Dios Muchas veces La escuchamos En la boca De nuestros pastores De nuestros líderes De nuestros mejores amigos Dios adopta El tono de voz De tu mejor amigo De tu mejor amiga Para aconsejarte No seas soberbia No seas soberbio Muchos dolores Hay para limpio Cuantos quieren sufrir Digan amén Cuantos quieren gozo Plenitud Digan amén Tienen que ser obediente Entonces Aleluya Aleluya Salmo 91 1 al 10 Esto vale la pena leerlo Vale la pena leerlo Vamos a leer Del versículo 1 al 10 Y luego vamos a leer Del 14 Al 16 Comienzo a leer Dice Reina Valera 1960 El que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro Escudo y alarga Es su verdad No temerás El terror nocturno Ni saeta Que huele de día Ni pestilencia Que anda en oscuridad Ni mortandad Que en medio Del día destruya Caerán a tu lado Caerán a tu lado mil Y diez mil A tu diestra Más a ti No llegará Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos Escucha Porque has puesto Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará tu morada Catorce al dieciséis Salten conmigo Por cuanto en mi Ha puesto su amor Dice Dios Uh Yo también Lo libraré Le pondré En alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo Le responderé Con él Estaré Yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Aleluya ¿Para quién es esto? Para el que habita No el que visita El abrigo del altísimo Para el que habita Al abrigo del altísimo Para el que mora Bajo la sombra Del omnipotente Donde se va la sombra Él se mueve Donde se va la sombra Él se mueve Él habita en la sombra Del omnipotente Él no se mueve solo Él mora Bajo su sombra Él es alguien Acostumbrado A acudir Al abrigo Del altísimo Él conoce El abrigo Del altísimo Él se refugia En Dios Miren todos Los beneficios Que hay Para una persona Así Un lindo negocio ¿Verdad? Ahora El 14 dice Por cuanto en mí Ha puesto su amor Por cuanto en mí Ha puesto su amor La ley Y los profetas Se resumen En lo siguiente Amarás al Señor Tu Dios Con todo su corazón Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Por cuanto en mí Ha puesto su amor Lo libraré Le honraré Le glorificaré Yo no sé Por lo que está pasando En este momento Yo no sé Qué clase de tribulación Estás viviendo Yo no sé Qué es lo que está Ocurriendo en tu casa Lo único Que te voy a decir Esta noche En el nombre de Jesús Es que prestes Atención Y saques tiempo Para escuchar Lo que Dios Ya te está hablando Lo único Que tienes que hacer Después de escuchar Es obedecer Porque Él Está buscando Tu bien Muchas veces Dios te va a pedir Que pidas perdón Injustamente Que te humilles Que pidas perdón Por cosas Que ni siquiera Hiciste Que seas humillado Y Él va a tratar Contigo Anoten ahí Filipenses capítulo 2 Versículo 13 Necesitamos de la ayuda Del Espíritu Santo Para ser obedientes Filipenses 2 13 dice Él es el que pone Así el querer Como el hacer ¿Por qué? Por su buena Voluntad ¿Escuchaste ese versículo? Él es el que pone Así el querer Como el hacer Yo quiero que Él Quiera Dice Dios Y quiero que Él Haga ¿Por qué? Porque tengo Una buena voluntad Para con Él Anota ahí En tu cuaderno En tu corazón La obediencia Se aprende Se aprende A ser obediente Voy a cerrar Con este Pasaje Tremendo Hebreos capítulo 5 Versículo 7 Al 9 Hermanos Este pasaje Es Descomunal Descomunal Vas a salir Con ganas De ser obediente Después de leer Este pasaje Prepárate No leas Ligeramente Prepárate Tomá aire Ponete el cinturón De seguridad Ubicá bien El airbag ¿Dónde está? Porque vas a chocar Contra la gracia Ahora Hebreos 5 7 al 9 Dice Mientras estuvo Aquí en la tierra Jesús ofreció Oraciones Y súplicas Con gran clamor Y lágrimas Al que podía Rescatarlo De la muerte Y Dios Oyó Sus oraciones Por la gran Reverencia Que Jesús Le tenía Aunque era El hijo De Dios Jesús Aprendió Obediencia Por las cosas Que sufrió De ese modo Dios Dios lo hizo Apto Para ser El sumo Sacerdote Perfecto Y Jesús Llegó a ser La fuente De salvación Eterna Para todos Los que lo Obedecen Hermanos Queridos Dios Escucha La oración Responde La oración De aquellos Que con un deseo Ferviente Le oran Le dicen Dios Te quiero Obedecer No es la boca Para afuera No es un 5 Un 10 Minutos Escucha bien Es un refuerzo En tu nivel De oración Es doblar Tus rodillas No solamente Hoy acá Cuando llegues A tu casa O mientras Estás viendo Este video Arrodillarte Ante Dios Y golpear Tu pecho Y decir Dios No tengo El deseo Ferviente De ser obediente Pero dámelo Dámelo Porque tú Me lo puedes dar No estoy arrepentido Por el pecado Que estoy cometiendo Pero sé Que estoy haciendo Mal Y no quiero Fallarte Y no quiero Ser desobediente Dame deseo De ser santo Dios Dámelo No me muevo De acá No me muevo De este lugar Hasta saber Que está sobrando En mí No me muevo De aquí Señor Pero no con Una actitud Soberbia Sino con Una humillación De decir Dependo de ti No quiero Vivir fuera De tu voluntad Ni un día más Ni un minuto más Deseo ferviente Arde tu corazón Por ser obediente Dios te escucha Lo que leímos Recién Es tremendo Porque por la obediencia De Jesús Se dan cuenta No es poca cosa La obediencia Por la obediencia De Jesús Hoy estamos En este lugar Por la obediencia De Jesús Hoy tenemos libertad Por la obediencia De Jesús Tenemos fortaleza En medio de las crisis Por la obediencia De Jesús Tenemos gozo En medio de las aflicciones Por la obediencia De Jesús La obediencia De Cristo Que lo llevó Hasta la cruz Del calvario Y cargó Con nuestro peso Esa obediencia Tiene una ramificación Eterna De salvación De libertad De gozo No es poca cosa La obediencia Si vos y yo Tomamos la determinación Esta noche De escucharlo Este es Dios Esto que Dios Me está pidiendo Es No puede ser otro Porque mientras Me está hablando Puedo verme Hacia adelante Con libertad Mientras me está hablando Puedo verme Hacia adelante Con gozo Aunque sé Que va a doler Ay Porque me cuesta Pero sé Que es Él Sé que esto Le va a hacer bien A mi entorno Sé que esto Le va a hacer bien A mi esposa Sé que esto Le va a hacer bien A mis hijos Era papá Que está siendo obediente Le va a hacer bien A ellos Le va a hacer bien A mi novia Le va a hacer bien A mi novia Que yo diga Señor Quiero hacer Tu perfecta Voluntad Shema Shema Hermanos Shema Presta atención Escucha Con atención Responde Apropiadamente Esto no va a hacer Esto no va a ser de la noche A la mañana Tenés un arduo trabajo Todos los días De tu vida Van a haber días Que vas a estar cansada Cansado Que vas a querer tirar la toalla Tranquilo A todos nos pasa Pero ahí el Señor Te va a fortalecer Vas a pasar por muchos Getsemaní Pero tranquilo Seguí clamando Seguí orando Dice la palabra Que Jesús Mientras más angustiado Estaba Más oraba Más angustiado Más oraba Más angustiado Más oraba Y Dios envió un ángel Para fortalecerlo Dios está enviando Fortaleza ahora A muchas casas Y Dios esta noche Te está fortaleciendo Para que sabes que A pesar de tu fuerza Salgas de este lugar Sabiendo Que vas a ser Obediente Amén Amén